Sufre por hacerte policial No, no lo puedo creer Vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante Al que los pides lo llamaban el picante Ahora te llama el botón Ya no estás con tus amigos Y en la esquina de la daba De ponenta, de malevo y de macho Y solo eras un botón Y solo eras un botón Vos sos un botón Nunca vengo un policía Tan amargo como vos Vos sos un botón Nunca vengo un policía Tan amargo como vos Y solo eras un botón Para vos, Carlito Cuando ibas a la cancha Parabas con la hinchada Y tomabas vino blanco Y ahora patrullas la ciudad Y vas a la cancha Vas en celular Y a tus amigos Andas arrestando Sos el policía del comando Vos sos un botón Nunca vi un policía Tan amargo como vos Vos sos un botón Nunca vi un policía Tan amargo como vos Música Música Música